Primer día aprendiendo a cantar Segundo día aprendiendo a cantar Tercer día aprendiendo a cantar Cuarto día aprendiendo a cantar ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach Bienvenidos a este canal dedicado a esos seres mágicos musicales que amamos cantar Hoy estoy muy feliz porque con este video regresan los tutoriales Y aún hay mucho que aprender del mundo del canto juntos Y qué mejor momento que ahora ya que tenemos tiempo libre en casa Finalmente podrás aprender a cantar desde cero o mejorar tu entrenamiento vocal Así que si eres un cantor en formación en este tutorial aprenderás por dónde empezar Y si eres un cantor intermedio o avanzado aprenderás uno que otro truco para mejorar tu práctica diaria Para esta clase utilizaremos el micrófono La verdad es que hoy no le vamos a hacer caso a la ruleta porque vamos a utilizar este micrófono El MB51 y les voy a decir por qué elegí este micrófono en 30 segundos o menos Porque los cantantes amamos los micrófonos ¡Corre tiempo! Lo elegí porque es el que más me gusta cuando quiero usar algo práctico Porque lo puedo conectar a mi celular y a mi computadora Y puedo grabar fácilmente sin necesidad de cables o interfaces complicadas Tiene 5 ajustes predeterminados para mi voz y otros instrumentos que suenan súper pro Se ha convertido en mi mejor amigo en estos tiempos de quedarnos en casa Y suena más o menos así Y ahora que ya tienes esta recomendación Aquí te doy 7 puntos clave para practicar canto en casa 1. Encuentra un espacio cómodo en casa Tienes que tener en cuenta que al practicar canto estamos experimentando con nuestra voz La estamos conociendo Y deberás hacer ejercicios que a veces sonarán extraños o chistosos Como estos Sentirte seguro es súper importante Así que encuentra un espacio en casa en el que te sientas cómodo y libre para practicar Que este espacio sea tuyo y de nadie más No importa lo extraño que sea Punto 2 Piano El piano es nuestro mejor aliado Porque lo vamos a utilizar como referencia visual y auditiva Para saber lo que cantamos Que no te dé miedo el piano No es necesario que seas un pianista profesional Con un solo dedito puedes tocar notas de referencia que te ayudarán a conectar tu oído musical con tu voz Si no tienes un piano físico puedes descargar un pianito virtual Punto número 3 Un espejo El espejo nos va a servir para observarnos y ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestras expresiones faciales al cantar Al practicar en casa es muy importante aprender a autoanalizarnos e identificar si hay algún tipo de tensión Comúnmente la tensión puede ubicarse en las siguientes áreas La frente La boca El cuello cuando intentas cantar una nota alta O los hombros cuando respiras abruptamente Al ser conscientes de nuestros errores será más fácil corregirlos poco a poco Número 4 Rutina vocal Si queremos notar cambios reales en nuestra voz es muy importante hacer una rutina vocal Que nos ayude a desarrollar una memoria muscular correcta Para así poder cantar libre, sanamente y sin complicaciones Ahora, ¿Cómo saber si tu rutina vocal es correcta? Bueno, pues porque debe abarcar los siguientes puntos de técnica vocal Ejercicios de relajación Me trono todo el ser Ejercicios de control de aire Y vocalizaciones Y como estás practicando solito en casa Es súper importante que estés atento a las señales Recuerda la regla universal de la técnica vocal Si duele, pica o molesta de alguna forma Quiere decir que no está bien Es momento de parar e intentarlo más tarde Lo ideal es que un vocal coach analice tu voz Y elija los ejercicios y vocalizaciones adecuados para ti Pero si de momento no te es posible Aquí te dejo una rutina vocal básica De acuerdo a tu tesitura Punto número 5 Escoge una canción Escoge una canción que ames cantar para estudiarla a detalle Esto te ayudará muchísimo Porque así podrás repetirla muchas veces Y no te cansarás de cantarla Pero ojo cantores No se trata de cantarla por cantarla Hay que estudiarla Esto significa que debes memorizarla a la perfección Asegúrate de afinar cada nota de la melodía Y replicar cada detalle que cante el artista original Si eres principiante Nunca, nunca cantes a capela Porque te costará mucho trabajo mantenerte afinado Y si ya eres más experimentado Puedes usar una pista de acompañamiento musical Y no te vas a imitar Recuerda que cada persona tiene una voz única Y todos aprendemos de todos Así que aprender de buenos cantantes Solo te traerá cosas buenas Y más tarde se reflejará en tu propio estilo Estas solo son algunas de las cantantes Que más me han obsesionado Y de las que más he aprendido Para elegir la canción no hay límites Solo te aconsejo que seas objetivo Y la elijas considerando el grado de dificultad Que no sientas que es súper fácil O que sea súper difícil Busca un punto intermedio Punto número 6 Grábate Grábate utilizando tu celular O si quieres escuchar más detalles de tu voz Utiliza uno como estos De la línea Motive de Shure Sé que al principio no es fácil escuchar tu voz grabada Porque crees que no suena como a ti te gustaría Pero es súper importante Para monitorear tus avances Con el tiempo te acostumbrarás Y te darás cuenta que tu voz es más linda De lo que creías Al grabarte y luego escucharte Podrás darte cuenta de tus errores E irlos corrigiendo Y si te grabas No olvides taggearme en Instagram Punto número 7 Y último Planea tus horarios de práctica Claro que puedes cantar cuando te den ganas y ya Pero habrá días que necesites Un empujoncito de disciplina Ser constante será muy importante Para lograr tus objetivos Por lo que te recomiendo Planear realistamente El tiempo que le vas a invertir Y aquí te preguntarás ¿Cuánto tiempo es el ideal? Lo ideal es de 15 a 20 minutos De rutina vocal Y de 15 a 20 minutos De repertorio ¿Es una regla? No ¿Puede ser más tiempo? Sí Siempre y cuando estés cómodo Pero aquí lo importante No es cuánto Es cómo Esto quiere decir Que es más valioso El tiempo de calidad Que de cantidad El tiempo de calidad Es aquel que inviertes En una práctica consciente Es decir Estás concentrado En tu voz Cómo se escucha Y cómo se siente Que los ejercicios Y vocalizaciones Estén hechos correctamente Y cumplan su propósito Con estos 7 puntos Aprenderás a cantar De la mejor manera Y si ya cantas Tu entrenamiento vocal Será aún más efectivo Gente cantora Eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video Dale like Comenta Comparte Y no olvides Suscribirte A este canal Dale click A la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Si me ayudan A que este video Llegue a los 5000 likes Haré una transmisión En vivo En mi cuenta de Instagram Respondiendo Todas sus preguntas Recuerda Que ya puedes tomar Clases de canto Directamente conmigo En nuestra escuela De canto online Aquí abajito Te dejo toda la información Besitos cantores Para todos Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar Bye Chau 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 Chau